Bueno, 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 pero que está pasando aquí señores, muy buenas a todos Luernes, casi viernes, lo digo por hoy Que nos trae Fortnite hoy, ojito pestañas porque Lo está leyendo como yo, torreta montada, que dice esto Colocad la torreta montada y subíos en general, o sea, no uno, sino varios ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Una party rock o qué? Para lanzar una buena andanada de balas Cuidado, no la sobrecalentéis, esto que es que vamos a estar dos Se va a calentar y ¡peng! Vamos a volar por los aires y nos va a reventar a todos ¿O cómo va el tema? ¿Esto cómo va Fortnite? ¿Lo pones en el mapa, dispara, lo tienes en el inventario, lo sacas Y tú, 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 revientas mochombis a la gente under de Coconut a tu placer ¿O esto cómo va, tío? ¿Esto cómo va? Realmente es que va a venir el parche esta semana Y no sabemos cuándo lo sacarán No sabemos si lo sacarán mañana martes, el miércoles No tenemos claro qué objeto va a ser Pero yo la verdad es que tengo bastantes ganas de probar esto, de sacarlo en medio del mapa De ir a una ubicación donde esté esto Y reventar la cabeza a la peña, pero vamos Así que nada Hasta que no saque esto el Fortnite, no lo vamos a ver Yo deduzco que será el parche esta semana, mañana ha pasado, no lo sé Pero tengo bastantes ganas de probar este objeto Fortnite, así que nada Yo no os entretengo más Y os dejo con una partida entretenida ¡Que entre el vídeo! ¡Vamos que nos vamos, niño! ¡Pang! ¡El Venom! ¡Venom, ven, 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 ven A ver, cuidado ¡Ojo! ¡Ope, estañe, viris, tío! ¡Ope, estañe, viris, tío! ¡Rupa, ropa, 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 ropa! Vale ¡Te vas a cagar, hermanito! ¡Te vas a cagar, hermanito! Vale, perfecto Pero tú, Balsy, al final te has ido a Toledo o no te has ido a Toledo, Balsy, tío ¡Me cagaré! ¡Vamos, Kitiano! ¡Katiano! Muchas gracias por ese pedazo, pedazo de follow, tío Bienvenido ¡Me cagaré! ¡Me cagaré! ¡Me cagaré! ¡Me cagaré! Oye, chavalada ¿Queréis que a los 10.000 followers hagamos un sorteo híbrido o qué? ¡Me cagaré! ¡De pavitos, de pavitos! ¿Para celebrar los 10k o qué? ¡Uf! 10k es mucha peña, ¿eh? 10k es mucha, mucha peña, hermano El Balsy, tú Eso se pregunta, ¿no? Eso directamente, vamos Eso directamente, me agarreco Ya estás tardando en hacerlo, niño ¿De qué estamos hablando? Me estoy perdiendo, tío Vamos, Vicky, muchas gracias por ese follow Se agradece, ¿eh? Chicos, se agradece un montón los follows The best far Muchas gracias por los follows, chicos Todos los que estáis dando al corazón Arriba a la derecha Vale click Con el retorno con el dedo Que es el follow Que es como suscribirse en YouTube Gratuito Muchas gracias, de verdad Se agradece muchísimo Ese apoyo Si no, me cagaré Mira, a ver Vale Vale, vale, vale Estaba buscando al Mike, tío Porque no sabía dónde estaba, tío Me había asustado Ya está en Toledo el Mike, tío Me cagaré ¿Peligro qué, tío? ¿Peligro qué, Fumonchi? ¡Hostias! Cuidado Cuidado el basurilla Cuidado Guarda las carteras Que ha llegado basurilla, tú A ver si el Buenasoche no funciona, ¿o qué? Tirando las mandarinas Venom Pan Hola, el juego me quiere, hermano Y una Panamericana Azulibri ahí, tú Cuidado Cuidado que viene otro ahí ¿Quién se ha suscrito? Es Widow No puede ser No, ¿cómo? No, 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 no No, 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 no Espera un momento ¿Cómo? 10 suscriptores ¿Cómo? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo? 10 de regalo No puede ser No puede ser ¿Cómo, Widow? ¿Cómo, Widow? Me cagaré Se ha colapsado, se ha colapsado Espera un momento Espera un momento Que lo voy a asimilar, ¿no? ¿Por qué no suena? ¿Por qué no suena esas 10 suscripciones? Un penuflo ¿Ha regalado 10? Espérate No puede ser ¿En serio? ¿En serio, tío? Agüita Agüita Espérate, Widow Espérate, Widow ¿Por qué no suena las suscripciones, tío? Hola, que me ha dado Menos la tela que me ha dado Pero bueno, yo soy Widow, tío ¿Pero qué cojones ha pasado, Widow, tío? Hola Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Un momento Que es que tenía este peluche aquí, ¿vale? Tenía este peluche aquí Y no he podido Eh... Agradecer A mi tío Widow Esa pedazo de locura Que acaba De pasar Aquí Se mamó, güey Me mamé, güey No puede ser, tío Widow No puede ser, tío Espérate un momento A ver, un momento A ver Eh... Espérate un momento Espérate un momento, Widow Espérate un momento Espérate un momento, Widow Y ahora Suscripción, suscripción Parapap Perepe 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 Tom, 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 tom Espérate, espérate Widow Espérate Pero Widow, ¿estás por aquí o te has fumado? Widow, ¿te has fumado o no? Pues seguimos por aquí La croqueta, la croqueta Como gusta la croqueta, ¿eh? Vale, vale, vale Widow, tío Muchísimas jodidas putas gracias, tío Por esas 10 pedazos de suscripciones Estás de la puta Olla, tío Muchísimas gracias por el apoyo De verdad, Widow Me cago en la rata peluda, tío Me cago en la rata peluda, hermano 10 suscripciones por la cara, tío Qué puto jefazo, Widow, tío De verdad, macho Muchísimas gracias Muchísimas jodidas gracias, Widow, tío Por esas 10 10 10 Pedazo De suscripciones Que te has cascado al canal, tío Ole tus pelotas encima de la mesa, tío Ole tus pelotas encima de la mesa, tío Buenas, Tajus Bienvenido Buenos días, loquete Ole ahí, tío, Widow Ole tus pelotas, tío Ole tus pelotas, tío Muchísimas gracias, Widow, tío Lo ha dado puesto a panza A ver cómo estabas tú por aquí, tío Qué grande, Widow, tío Muy buenas, Javier Bienvenido a Tokayo Joder, Widow, tío Joder, Widow, tío Qué puto jefazo, tío Qué buena, Widow, tío Muchas, muchas gracias De verdad, tío Ha tirado el taco Pero muy bien taco Sí, sí Qué grande eres, tío ¿Ves? Estas cosas, tío Siempre diré lo mismo Yo no sé si es que me merezco Tanto, tanto, tanto Pan El Widow Se suscribe el IP Y me regala 10 ahí Para ayudar al Tito Recur Si es que así Si es que esto Si es que soy la puta polla, tío Madre mía Hoy va Me cagaré 198, tú Creo que estás por Widow No, no Esta partida me voy a concentrar En ganar la partida, tío Desde luego Voy a intentarlo Voy a intentarlo Panza, que falta la tuya, tío Por favor, dame ese privilegio Panza Y no me digas que está reservada Tu isprime, tío Esta voy a ganar por Widow Pero vamos que si la gano por Widow Lo voy a intentar, chavales Lo voy a intentar No puede ser ¿Cómo? Se la estaba pidiendo Y la tenía reservada El Panza Suscripción Suscripción Tenía que pasar Tenía que pasar Ese Panza Y Tonic En cabina, tío Esta suscripción Me ha hecho mucha ilusión también Tengo que reconocerlo, tío Tus pelotas encima De la table, Panza, tío Muchas gracias, tío Madre mía Este mes comemos Don Simón para todos Este mes Muchas gracias, Tomás Por ese follow Chicos, de verdad Muchísimas gracias Por la suscripción Panza Ya estabas en la Rufamily Pero bienvenido, tío Madre mía Madre mía Bueno, nos hemos quedado A uno, tío Nos hemos quedado A uno Patatillas para todos Invito yo, tío Invito yo Buenos días, Zambos ¿Qué pasa, tío? Zambolan Grande, grande Grande, grande Zambos ¿Cómo me vas a quitar el follow? Callo, tío ¿Cómo me vas a quitar el follow? Callito Zombo, zombo He dicho zombo He dicho zombo He hecho primero zambos Y luego zombo Tito zombo En cabina, he dicho Ah, vale, vale Uy, uy ¿Va, vendas? ¿Quería más vendas o qué? Vamos a ese peque ahí Muchas gracias por el follow, peque Joder, panza Qué bien te queda esa carita, hermano Qué bien te queda esa carita, hermano Joder Mira, el dos Sí también le queda bien, ¿eh? Ole tú Ole yo No sé si pillarme una chupona de estas Ahí te flamboyan, tú Madre, ya es el Sushi Buenos días, Sushi Que no te he visto Pero no te he saludado, tío Qué grande, tío El bidón de plasma No lo he pedido, tío No lo he pedido, tío No lo he pedido, zombo ¡Pang! Tiene que haber pedido el bidón, tío Joder, chaval Qué bien queda esa carita Qué bien queda esa carita, loquete ¡Pam, pa-pam, pa-ra-pam, pa-pam! ¡Ojo, voy para adelante! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Ojito pestañas, tú! ¡Ojito pestañibiris, tú! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Buenos días, jeipa! ¿Qué pasa, tío? Eso digo yo Xuxi, te acabas de levantar, ¿no? Pues buenos días Vale, perfecto, perfecto Tío, pensando que tenía bazooka, ¿sabes? ¡Pero que te estoy ayudando, mongolo! ¡Majolín! Vaya, por Dios Vaya, por Dios Es la que se ha llevado el tiburón, tú ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está el colega? ¡Joder, la que me ha pegado, tú! ¡Joder, la que me ha pegado! ¡Vamos ya, Chemoncio! ¡Tío, ese es mi hermanito ahí! ¿Qué pasa, Chemita, tío? Muy buena, loquete Buenos días Que aproveche la comida, Chema Si vas a comer ahora Pero un poco pronto, ¿no? Botiquín, ¿dónde? Botiquín, ¿dónde? Botiquín, ¿dónde? ¿Qué dices, loco? ¿Dónde? No lo veo Sí, por supuesto, tocayo Por supuesto que jugaremos, tío Juego con toda la tropa buffy ¡Joder, hermanito! ¡Joder, hermanito! ¡Eh, patuta! En la caseta marrón ¿En serio? En la caseta marrón, tío ¿Esta? Bueno, ahí vendas Que me viene bien Me viene bien, me viene bien Ah, vale, sí Lo ha tapado la tormenta, sí Lo ha tapado la tormenta Y viene ya la tormenta, tío Bueno, no pasa, no pasa nada Estamos operativos todavía, igualmente Estamos operativos todavía, equipo Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Manzanibiris Tapadas No hay manzanibiris, tío Para, pa, 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 pam Para, pa, 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 pam Manzana 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 Y manzana Llevo... Tres wineadas, tío Cuatro wineadas, creo Cuatro wineadas, tío Ojo, pues no le digas muy alto Panza que te he echado a la plancha, ¿eh? No le digas muy alto Que te he echado a la plancha Panza, tú Vamos, Zuri ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va esa tripita? Nueva skin ¿Qué nueva skin, tío? ¿Cuál es, Nico? La de los futbolistas De fútbol americano Vienen el 10 Salen el sábado, me parece Que reo, creo, creo, creo No es seguro, ¿eh? Yo creo que una me va a pillar Una me pillaré Ay Ay ¡Suscríbete! ¡Cágalo! ¡Ay, la Virgen Santísima, hermanito! ¡Lo siento! ¡Vamos, Hasegio! Te voy a dedicar uno de los que te gustan, Hasegio, tío ¡Me caes bien! ¡Capa! ¡Sao! ¡Que me caes bien, hombre! Dime que hay algo para curarme ¡Manzanibiris! ¡Vamos, Hugo! ¿Qué pasa, tío? ¡Ojo! ¡Ojo, pestañitas, tú! ¡Ojo! ¡Manzanitas por aquí! ¡Manzanitas por allá! ¡Sí, dime cositas! ¡Dime cositos! Esto por aquí, esto por allá ¡Lol! ¿Y eso qué? ¿Qué haces ahí? ¿En serio? Está en la FK, ¿no? ¡Ah, que no está en la FK! ¡Que es una seta! ¿Tú que está regado? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace ese tío? ¡Es la Virgen, chaval! ¡Vamos a ver, Chan! ¡Que vas con tu rollo! ¡Que me quedo sin balas, primo! Me quedo sin balas en la esta Este era un Percebe de cojones, ¿eh? ¡Epa, tuza, miza! Vale Ocho minis Escarcibiri Vale Esto ya va a ir operativo, ¿no? Recargamos la Escarcibiri Y manzanas que me las está tapando la tormenta Buena, Recu Pues nada Me ha quedado uno de vida Nos quedamos uno de vida con la tormenta esta O sea, con la tormenta, con la hoguera Tío Vale Mecando, mecando, mecando Sí, no, no Ya full shield, tú, el bicho Joder Me ha parecido escuchar a alguien por aquí, ¿eh? ¿Cómo extrañas? Vamos, que vas a cual androide Muy buenas ¿Se evita que estás comiendo, tío, o qué? ¿Cómo estamos, tío? En ebooks Bienvenido y feliz pedazo de jueves, tío A la gente que estáis enterando nuevos, ¿eh? A ver si conseguimos ganar Rama, tío Lo voy a intentar, loquete A ver si no son Lo que me quedan tiene que ser tomates Regados por distancia, pero Pero nunca se sabe, tío ¿Te puede sorprender el típico tomate este Peluchito a pilas? Te sorprende, tío Ah, ¿está por ahí Paula, Chema, o qué? Mira, mira este de aquí Este para mi hermano y para Paula Mira, mira este peluche Ese para mi hermanito y para Paula ¡Pang! Se la llevó Lo he dicho Pues un saludo, Paula Un besito, Paula Epay ¿Cómo? Espera un momento Espera un momento ¿Cómo? Suscripción, suscripción Pam, para, pam Para, pam, pam Ole ahí, tío Cuidado, cuidado, cuidado ¿200 ya? Cagaré ¿Qué hace? Es un tomate regado a distancia, Prim ¿Qué hace? ¿Pero qué me estás haciendo, Tomatito? Dedito Dedito de la victoria Pem, pam, 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 Bueno, pues espero que hayáis disfrutado del vídeo A ver qué pasa con estas torretas Porque la quiero probar ahí encima Con mi skin de la NFL Eso está más que claro Así que nada, si queréis estar a la última de Fortnite Si queréis apoyar al Tito Reku Si queréis que la Rufamily siga y siga Y siga y siga creciendo Ya sé lo que tenéis que hacer Suscribiros al canal, pegarle un buen like Y activar la campanita ¡Nos vemos! Si eso ya mañana en otro vídeo, ¿no? ¡Eh, patusa!